Nos encontramos en este momento con un hombre que no sabía hace mucho tiempo acá en Revolución Lucha Libre y que el día de hoy tuvo un protagonismo por decirlo de algún modo pero nos fue muy positivo el príncipe de Pensacola Bueno, primero que todo, nos hemos visto hace bastante tiempo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, tuve la posibilidad hoy día de que me hayan invitado la directiva de RLL a ver este espectáculo que simplemente estuvo espectacular El incidente fue menor, fue todo culpa de Montoya Montoya no estaba haciendo un buen trabajo en el ring no estaba realizando las cuentas como debía y eso hay que decírselo si la gente no se lo dice, él va a seguir haciéndolo así Para ser franco, estabas invitado como tú lo dijiste interferiste en la lucha del perro Ramsey contra Atemista y debo decir, al menos en mi apreciación personal si estabas invitado, ¿por qué involucrarte en una lucha? que primero que todo no te compete y segundo, insisto, estabas invitado, tú lo dijiste incluso perjudicaste a Atemista que en este momento está muy enfadado con Montoya o sea, el problema que se creó debido a tu acto fue el mayúsculo en realidad Mira, yo no me voy a hacer parte de esto Montoya es el responsable de que Atemista haya perdido en la lucha él trató de metarse conmigo, yo soy un luchador y no le voy a permitir que él venga a tratar de insultarme pero insisto, insisto, tú eras parte del público el día de hoy un parámetro más te lo voy a decir yo no le voy a aguantar nada a nadie si Montoya se quiere meter conmigo bien, yo lo voy a aceptar si él bajó del rin no realizó su trabajo como árbitro no es culpa mía si Atemista está enojado, debería estar enojado con Montoya te voy a dar la razón en una pequeña parte porque dentro de todo, lo que dijiste es cierto Montoya era hombre de la ley y él dijo, y le prometió Atemista que todo iba a estar en orden bueno ya que estás acá una pregunta si de cierto modo interferiste en aquella lucha quizás tiene ganas de volver a estar sobre el rin de la revolución de lucha libre ¿hay alguna fecha en la cual podemos saber tu retorno? la gente quizás lo quiere saber también bueno, eso no te lo voy a responder a ti permiso entonces el día a todos más